La Realidad de la Número Hola Guillermo, ¿qué placer? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Yo tengo que mirar acá a la cámara no, donde vos quieras, porque ya estás tomando de todos lados todo siendo tomado espero que me hayas puesto casoncillo bueno, estás contento de participar en esta Green Tennis Cup para vos la verdad que bien, están mis amigos ahora no lo conozco tanto pero siempre trabajé estaba en la compañía que yo tenía con Tiri así que conocía sus cosas y lo cruzaba constantemente bueno, todos hablaron muy bien de vos porque sabes que estuve paseándolos a todos y la verdad que todos te consideran como un maestro además muchas gracias siempre, siempre yo soy amigo de los jugadores estos jugadores son especialmente cálidos y gadivosos no son no, se nota es feo hablar con gente aburrida es horrible es horrible bueno, ahí tenés un iPad que tiene distintas preguntas creo que son cinco vos vas a ir pasando si las podés leer en voz alta y contestarlas si tuvieras que decir algo a un jugador ¿a quién sería y qué le dirías? normalmente salvo que me pregunten no digo nada a nadie ¿en serio? porque si vos pero una curiosidad esta pregunta surgió de un comentario que hizo una vez Chela de Nadal diciendo que cuando jugaba al ladrillo nunca se ensucia es decir que termina el partido y parece que está impoluto ¿cómo hace para poder estar limpio? para lograr estar limpio es decir, puede ser una no tiene que ser una crítica contratevista sino puede ser un comentario generalmente me gusta hablar con alguien que tiene ganas de escuchar algo me pregunta pero yo soy muy preguntón ¿sos muy preguntón? ¿en serio? porque es la única manera de aprender de aprender es medio periodístico yo necesito saber todo lo que no sé lo pregunten cada lugar que voy siempre hago muchas preguntas pero como he preguntado a tanta gente no me quedan muchas cosas por preguntar a cierta gente que le diga qué pasó con tal o cual tipo de hecho he estado buscando los paraderos de un par de jugadores que no sé por qué me saltaron a la mente y los busqué a veces hago ese research sí